¡Hola a todas! Bienvenidos una semana más a mi canal. Bueno, este vídeo creo que os va a gustar muchísimo porque es un vídeo que me habéis pedido bastante, que como veis llevo mis extensiones puestas y me habéis preguntado un montón por Instagram que de dónde son, que cómo me las han puesto, que cuánto me ha costado... Bueno, pues todo eso os lo voy a decir aquí en el vídeo. Vamos a hacer, como habéis visto en el título, un haul de Aliexpress, que he ido reuniendo cositas poco a poco porque, como sabéis, en Aliexpress tardan un poco en traerlas. Y nada, espero que os guste mucho y ¡empezamos! Bueno, lo primero que vamos a ver en este haul es esta gorrita, que como sabéis se llevan un montón. Ahora vimos esta gorra, que son las que lleva el animal aquí delante. Y bueno, yo me la cogí en blanca porque, bueno, yo soy mucho de llevar deportivas, chandas... Entonces casi siempre las deportivas son blancas y no tenía ninguna gorra blanca y me gustó mucho esta. Y la verdad es que está muy bien lograda porque lo que es el animalito está muy bien bordado, se ve de muy buena calidad. Aparte, el empaquetamiento venía súper bien porque venía como una bola aquí de esas de aire para que no se arrugara la gorra. Y me ha llevado súper bien y rápido, la verdad. Bueno, como veis ya me he dejado la gorra puesta para todo el vídeo porque me gusta mucho como me queda. Vale, lo siguiente que vamos a ver son estos discos que son unos posavasos que como veis son en forma de vinilo. ¿Por qué cogí esto? Porque como muchos sabéis, Edder es músico y nada, se me ocurrió coger estos posavasos porque siempre tenemos la mesa sucia porque es de madera y con tal que dejas un poquito el vaso ahí se queda marcado. Entonces la verdad es que me pareció muy original y además era muy baratito. Que os voy a poner por aquí el precio y me gustó mucho la idea. Bueno, lo siguiente que vamos a ver me ha dejado un poco decepcionada porque la verdad pensaba que iba a ser un poquito más grande que es este pastillero que como veis, mirad mi mano y mirad cómo es él, es muy pequeño porque yo me lo había cogido pues para meter los ibuprofenos, el paracetamol, para cuando vayan de viaje. Aquí como veis tiene los compartimentos pero es que vamos, aquí es que no cabe ni un ibuprofeno, como veis. Y es muy cookie para los viajes pero vamos, que no me sale un momento. Lo siguiente que vamos a ver es esta camiseta que tanto se lleva, la camiseta de las princesas. Bueno, yo me la cogí de pocahontas porque me gusta mucho esa princesa y además los colores de la camiseta pues también pegan un poco más con todo lo que yo he visto, el marroncito, el negro. La verdad que es buena porque es elástica y da de sí y queda ajustadita y queda muy bien pero lo que es la imagen de la camiseta me la esperaba un poco de mejor calidad la verdad. Se ve bien puesta pero bueno está la imagen así como un poquito rosa pero vamos que por 3,80€ lo que me ha costado, luego como digo dejo por aquí los precios, no está tan mal para ir entre semana con ellos. Vamos con la siguiente prenda que es esta camiseta de tirantes. Me gusta mucho esta camiseta porque como veis tiene todo el cuello lleno de encaje y queda súper bonita puesta tanto para llevar así sola como para poner debajo de una camiseta que se vea así el hombrito y se vea por aquí el encaje. Queda súper elegante, súper bonita y estoy pensando en comprarme las más colores porque el precio que tiene me ha costado creo que eran 2,80€ o 2,60€ por ahí y es un básico para el armario pues como ya os digo para poner debajo o encima como queráis. Queda súper bonita puesta. La siguiente camiseta también es una tendencia que se lleva muchísimo que es el flúor. Como veis no podía faltar comprar una camiseta flúor de Aliexpress, me la he cogido como veis en manguita larga y con cuello alto porque cuando hacía así un poco más de fresquito me venía muy bien. Y es de muy buena calidad la verdad lo que pasa que sí recomiendo cogeros una talla más de la que uséis porque me queda bastante ajustadita de los brazos sobre todo. Pero bueno, me queda bastante bien y me gusta mucho el color. Y la verdad es que la calidad está muy bien, solo digo eso, que os compréis una talla más porque sí que queda bastante ajustadita. La siguiente cosa que me he comprado creo que es una de las cosas que más me gusta de este haul que es este pedazo de cuadro que como veis es precioso, o sea no me puede gustar más. Os tengo que decir que me viene con el marco, el marco me lo compré aparte, lo que viene es la lona, es una lona de tela, no es de plástico ni de dibujo, es de tela, es de muy buena calidad. Este que yo me cogí era de 40 por 50 y me costó creo que fueron 8 euros, pero vamos que la calidad es súper buena y me encanta como queda puesto en mi vestido. Bueno, ahora llega el momento que tantas me habéis preguntado cuando subí una foto en Instagram con esta melenaza y bueno, os tengo que decir que sí, que es de Aliexpress. La gente me decía, ¿dónde te las has puesto? ¿Cuánto te han costado? Bueno, pues es de Aliexpress, ahora os enseño cómo van puestas porque la verdad es que son súper naturales, la gente ni se da cuenta de cómo lo llevo puesto. Me han costado, no sé si han sido 7,50 o 8 euros, no han llegado ni a 10 euros. La calidad es súper natural y tengo que decir que di en la clave con el color de pelo porque es como si llevara mechas, que es como yo lo tengo. Atención chicas, os voy a enseñar cómo va puesto porque es súper fácil tanto de quitar como de poner. Atención, eh. Esto lleva un hilo aquí que va con una coronilla así, ¿vale? Os voy a enseñar, me las voy a quitar para que las veáis. Mirad, cojo el hilo, ¿lo veis? No sé si lo veis así. Ahora me voy a ver como calva porque claro, después de tener tanto pelo, ahora me vais a quedar con pelo de rata, que es mi pelo. Mira, lo cojo de aquí, me lo voy quitando, me lo voy quitando. Esperad que está enganchó por aquí. Y atención, mirad chicas, mirad, mirad, mirad cómo sale todo el pelo. Mirad cómo queda, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es. Lleva un hilo adelante y luego la coronilla, ¿vale? Entonces esto te lo pones así, tal que así, ¿veis? Para que lo veáis. Y se queda esto y luego tú con el peine te vas sacando tu capa de arriba del pelo. Y no se nota nada, los cortes no se ven nada, queda súper natural y como veis se quita y se pone súper fácil. Bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este súper haul de Aliexpress. Estoy acumulando más cositas para haceros un próximo vídeo. Cuando me llegue todo ya lo haré. Nada, si os ha gustado chicas, no olvidéis suscribiros por aquí abajo, darle a like y ponerme en los comentarios qué producto os ha gustado más del haul. Espero que os haya gustado mucho y hayáis disfrutado conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!